En estos momentos las preferencias y las necesidades de los compradores se han transformado buscando una salida al exterior como puede ser balcones, terrazas, zonas ajardinadas con incluso piscina y eso es lo más cotizado en estos momentos, además con la gran demanda que se ha despertado desde el confinamiento y que llevamos arrastrando todo el ejercicio anterior de 2021 también. La formación por supuesto y la innovación y digitalización constante, cada día nos llegan nuevas fórmulas de optimización del tiempo, de los recursos y tenemos que estar muy al día para poder trasladárselo a los clientes en la mayor brevedad posible. El precio en estos momentos en el mercado de la compraventa está bastante comedido, si hablamos del precio de la vivienda de segunda mano, está con una tendencia alcista pero con un incremento leve, estamos hablando de a lo mejor por debajo del 2%, aunque sí que es verdad que en algunas de las grandes plazas ya está cogiendo bastante carrerilla y veremos cómo se va incrementando en este 2022 por la reducción de la oferta. En el mercado del alquiler sí que es más alarmante los precios que tenemos en estos momentos porque se trata de una tendencia, de un cambio total de tendencia, veníamos de un año de caídas de precios y ahora mismo se han disparado los precios, estamos en algunas zonas, en algunos distritos de las grandes ciudades como Madrid, como Barcelona, como Marbella, están presentando subidas de dos dígitos por encima del 20% y eso hace que el mercado esté muy tensionado y por lo tanto que sea aún más difícil el acceso a la vivienda, sobre todo de colectivos más vulnerables. Esta casuística se da porque la demanda del alquiler se ha reactivado de tal forma y tan rápidamente que al mercado no le ha dado tiempo a absorberla y por eso se produce una subida de precios tan importante. Sí que es verdad que desde principios de 2022 con el estallido del conflicto en Ucrania sí que hemos notado una leve moderación de la inversión extranjera en España, pero también es verdad que ya en abril con el cambio económico, la subida del Euribo, la subida de tipos por parte de otros mercados fuera de Europa, sí que estamos viendo que el inmobiliario se está convirtiendo en un auténtico valor refugio, un activo muy seguro para poder invertir y sí que ya estamos notando cómo empieza a incrementarse otra vez esa inversión y ese interés por la vivienda en España, poniendo foco en todas las zonas más prime, por así decirlo, y también es verdad que en zonas como por ejemplo en Ciudades Madrid o Barcelona, sí que es verdad que quien se estaba más despertando en esa compra-venta era el comprador más particular, pero también estamos detectando pequeños ahorradores también extranjeros que se están lanzando a comprar frente a la incertidumbre económica también de esa subida de tipos inminente a partir de verano. Pues en estos momentos ha habido un auténtico cambio de tendencias y recordamos durante los años anteriores veníamos de un auténtico liderazgo en el mercado del alquiler, todos los ciudadanos interactuaban mucho más y participaban en el mercado de las rentas, pero ahora mismo, tras la pandemia, que fue ese punto de inflexión que cambió las necesidades y las preferencias de los ciudadanos, notamos cómo el mercado de la compra es, por decirlo así, el auténtico protagonista, ahora hay muchísimo más interés por comprar y la previsión es que siga al alza, sigue incrementándose, de hecho, esa demanda de compra, sí que es verdad que la demanda de alquiler se ha moderado, pero como es mucho mayor que la compra, pues están, vamos a decir, bastante a la par en cuanto a oferta que hay en el mercado. Sabemos que el mercado del alquiler es mucho más pequeño, el de la compra más grande, y podemos decir que sí que hay ahora mismo un gran desequilibrio entre cada uno si comparamos la oferta existente con la demanda que hay, sobre todo, pues en el de la compra que se ha disparado por completo y que hay un auge todavía muy latente por querer cambiar de vivienda. Somos conscientes de que es una política y una temática muy sensible y es cierto que cuando se interviene un mercado tan delicado hay consecuencias, sobre todo cuando la situación en el gobierno es tan delicada, un gobierno de coalición que tardan en ponerse de acuerdo y que unos piensan distinto que otros, y esto lo que hace es generar inseguridad en el sector, sobre todo cuando se habla de medidas que son prácticamente intervencionistas. Es cierto que la ley tiene medidas muy positivas, como son incentivar, por ejemplo, esa vivienda social, ampliar ese parque, frenar esos desahucios, pero también acoge medidas como, por ejemplo, para intentar frenar el incremento del precio de los alquileres, que son totalmente intervencionistas, que van contra ese pequeño propietario, contra también el gran propietario al limitar las rentas y lo que hacen es crear un clima totalmente de desconfianza. También creemos, por ejemplo, que los incentivos fiscales son insuficientes y creemos que al revés de hacer o implementar medidas punitivas y que castiguen, lo que hay que hacer es implementar medidas que sean incentivadoras, que motiven a los particulares, a los propietarios, a poner esas viviendas en el mercado del alquiler, porque si no los efectos pueden ser totalmente los contrarios a los buscados. Cuando desincentivamos a poner esas viviendas en el mercado del alquiler, lo que probablemente hará el propietario es retirarla y cambiarla al mercado de la compra-venta, así se deja de problemáticas, ya que las reglas del juego están continuamente cambiando y eso va a disminuir la oferta. ¿Y qué pasa cuando se disminuye la oferta? Bueno, pues además ya sabemos que el gran problema del mercado del alquiler es que es muy pequeñito en nuestro país y aún encima lo será más. O sea que tal y como están planteadas las medidas del derecho a la vivienda, no creemos que vayan a ser ni eficientes ni satisfactorias.